Esta semana me he venido hasta el balneario El Raposo para conocer a Carmen Concha, una de las chicas del atletismo extremeño. Carmen, ¿qué tal? Carmen, de jovencita ya corrías, ¿no? Sí, desde los 9 años. ¿Desde los 9 años corriendo? Sí. Pero hubo un parón. Un parón de 16. Un parón de 16 años. ¿Y cómo has ido esa vuelta a correr? Pues la verdad que no me lo esperaba, porque yo he sido una persona muy competitiva y siempre tenía el miedo de volver a empezar por no estar ahí, digamos, como a la altura. Pero, ¿cómo se pasa de dejarlo y que un día digas, voy a volver a correr? Pues... ¿Cómo es ese momento? Empecé en el gimnasio con el spinning y me dieron vacaciones y digo, esto no puede parar. Y digo, voy a hacer una vueltecita corriendo y empecé, pum, 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 pum. Cada día te veías mejor y seguí, seguí, seguí hasta que me metieron en la primera competición sin yo querer. ¿Y qué tal se dio? Estupendamente. ¿Cómo que estupendamente? Fue en Don Benito. ¿Y qué tal? ¿Bien entonces? Quedé segunda. ¿Segunda? Y entonces el cuerpo ya peñaba. Tu regreso segunda, ¿no? Sí. ¡Jolín! ¡Jolín!